Amadeus ofrece un muy buen aspecto técnico a medio y largo plazo tras confirmar su apoyo en las inmediaciones de la media de 200 sesiones. Parece que la compañía está dando los primeros pasos para que veamos el final de la corrección al confirmar la rotura de la resistencia que presentan los 43 euros. Esto nos hace pensar en una continuación de la subida hasta el nivel de los 45,24 euros, máximos anuales e históricos. La superación de este nivel de oferta dejaría a la compañía en subida libre sin resistencia alguna en su camino, lo que nos podría hacer pensar en unas subidas, tranquilamente hasta el nivel de los 50 euros. Los niveles de acumulación son buenos, lo que refuerza el movimiento alcista actual. No apreciaremos ni la más mínima complicación técnica mientras que se mantenga cotizando por encima de los 39,85 euros, niveles en donde se encuentra la media de 200 sesiones.